La alerta verde por incendios emitida en marzo por el Ministerio de Gobernación y Bomberos de El Salvador se mantiene. Pese a tener una reducción en comparación con el año 2015, las cifras en el presente curso siguen altas. 3.600 hectáreas de terreno se han consumido en 767 incendios de maleza y forestales. Nuestra preocupación precisamente es generar conciencia en la población para que se atiendan las recomendaciones del Cuerpo de Bomberos de El Salvador y del Sistema Nacional de Protección Civil sobre el tema de la prevención de incendios. Para evitar incendios en esta época seca, el Ministerio de Gobernación lanza una serie de recomendaciones, desde evitar hacer fuego en zonas forestales, no arrojar colías de cigarro ni fósforo encendidos, evitar quema agrícola y de basura, así como cortar maleza en alrededores de viviendas. El objetivo es que todo el sistema de protección civil, encabezado en este caso por la Dirección General de Bomberos, permitan evitar que incendios se puedan convertir en situaciones graves para la sociedad salvadoreña. Entre otras emergencias atendidas por bomberos, destacaron una explosión en una cohetería clandestina en Cojutepeque. El pasado jueves 7 de abril, donde falleció una persona y dos más resultaron lesionadas por mala manipulación de pólvora. Las personas que estaban dedicándose a la actividad no tampoco tienen autorización, ¿verdad?, por las autoridades correspondientes. La ley determina de que no se deben hacer mezclas de más de tres libras y según lo que pudimos encontrar ahí, estaban haciendo una mezcla con una masa de 24 libras. Para mejorar la capacidad de reacción del cuerpo de bomberos para atender emergencias, la institución adquirió en los últimos días equipo especializado para la erradicación de incendios forestales y de maleza seca, con tecnología para transportar agua en pick-ups hasta zonas montañosas. Con imágenes de Everávalos, este es un reporte de Néstor Hernández.